ya les traje el jose es que andaba visitando a su hermana pero anda buscando su pluma que no encuentra nadie trae una pluma que le regalen te van a regalar una pluma jose unos cigarritos de semáforo jose ah justo porque ya no tenia este wey el señor de los gallos si si pero todos se los robaban pluma y cigarros y gorras que más quieres de amor traes aire o no venimos desde las torres fuimos a ver a tu hermana en el facebook youtube instagram me acaban de cerrar tiktok por culpa de este wey que habla puras malas palabras y anda bien violento no es viejo ya tiene como tres años yo fui de las primeras personas bueno ya no tenemos tiktok para que nos sigan en youtube instagram y facebook que no has visto gárgolos en invisibilidad a cada rato yo no lo se ahí salió en el diario osea yo digo que abro la puerta para que les enseñe tu casa si esta bien cabrón no es que si el candado esta puerto o por fuera es que no esta eso pero ya para que se den un tour por la casa ay si porque todos los días los veo porque no va a falta el baño eh ya se ya vi que echa al rato acá esta la fosa séptica ni le abran el original señor de los gallos ir atrás al rato jose va a poner cerca eléctrica y todo jose quieres que te compre gallos wey otra vez cuando va a salir este video pues para que compitas ahorita lo subo a en media hora van a mandar saludos o algo asi saludos para que te crean saludos a a tu amigo o el que a saulionel la costa mendoza donde vive no se es un amigo me dijo te doy mil pesos y consigues un saludo de josé león josé mandale saludos a los miguel que digo a saulionel la costa mendoza saul bueno ahorita que mande saludos justo pásenle a la suite presidencial de jose tiene todo solo le falta el baño ya se pásenle pásenle pura limpieza con el josea acaba de limpiar ya saco el sillón pero la casa si esta limpia ay wey ah pero para que vendias lo que es josea estaba chingona en la otra todavía tiene cuatro no no la vendió se la robaron se la robaron ah pero esta en la tele no pero esa tele esa tele nadie se la roba porque esta bien viejita pero no que jala mira todos los libros que tiene ya viene todos los cuadernos regalame un cuaderno josee si josee regalo un cuaderno dice que falta falta ya era el popo para llevármelo hasta los ángeles california hacer una película dice embargado yo no entiendo la letra es que es bien feo yo si la entiendo el cuarto dice que falta dice que falta ya era el popo pues esta bien esta bien para el solo si pero es que el video se ve grande pura pues así es ¿sí ves josea? ajá te sacaste una foto con el jose eh si celfi con el jose jose se la sacó jose ¿tú no vas a salir? primero primera una ellos dos solos va fotito 1 2 3 ahí está chico siempre se mete todo en la cabeza a ver a ver ¿cuál de qué lado? a ver échenme ah no ¿con cuál es él? ¿cómo estás? ¿y por qué se pone esos papeles? se mete todas las orejas no sé por qué es el viaje que agarra va 1 2 3 ahí es todo no 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 ¿ustedes no van a querer una foto? porque es famoso jose es famoso pero no saben ni por qué no saben va de un programa que mira el lobo ese que va ahí ahí está jose ¿quién? gracias arre ¿quién más va a hacer fotos? ¿no vas a salir a tomar fotos? ahorita que anda de buenas hay que aprovechar jose foto 1 2 3 pero párate jose para que sí párate y salganse para la luz jose este trapeador hay que sacarlo a ver jose vente por una foto que viene desde california desde california a ver si venga le voy a regalar esto eso gracias es todo no 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 lo voy a poner en cuadro ya salganse para una foto jose si es capaz no 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 si es capaz o sea mira te lo cambio por esto ahí está 200 barros un cuaderno está bien jose buena ganga porque no se entiende ni madre es tu letra a ver salte por una foto que quieres jose para la foto jose una foto acá afuera jose la televisión jose la foto a ver quien partó de foto acá a ver vengase ahora jose va a ser camarógrafo para tomar foto ahí les va acá ah no si esto es el jose jose foto ahora cuida esta me la da ya cuando saquen la foto ahí va jose baja la planta no se te ve la cara güey va una dos tres ahí está ahí va a faltar ARH Marcel a ver con ese no con ese porque no con ese jose no se te ve la cara güey una dos tres tres bonita letra tira coge si se entiende si no no se entiende ni nada abogado yo si lo entiendo hay cabrón este letrero porque está aquí jose estaba afuera de tu casa porque te robaste este letrero arriba está arriba en el puerto estaba en el castillo así de arriba como hicieron el periódico así como la móvela de los egipcios le dieron vuelta está escurriendo el agua y luego lo metieron entre el bote y lo vaciaron de morena cual pereza vamos a votar por morena ayer miraron tuvieron salida en plaza juárez mall en las misiones y una señora que estaba aquí acostado en tu sillón nadie sabe quién es el nombre de los detrás de este show un adelantar un chal y la bolsa la tiene aquí y la perdida de manera de madera narizón flaco te voy a creer jose nomás por hoy porque la neta tiene mucho rollo no sé cómo se llama se pone gafo con el valenzuela el canal de sisi bueno jose quien trajo este letrero mande un saludo para todos los compas de los ángeles california jose saludos para todos acuerdos de la radio y dijeron que se iban por siete siete nueve a entender que mandarle un saludo a la costa mendoza y esto está toda la pífola aquí y la primera vez y 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 ahi todo el planeta cuantos piden igual no En vulcсп everybody desde el fin y una foto es eso sí lo veo que lo en mi cuerpo no la traigo se me olvida siempre José, ¿vas a querer otra foto? No, está acomodando el mundo, dice José Ahí es la cracada No, yo no sé, yo no pido eso La falla de San Andrés, José Bueno, acá de adentro Mándole saludos a Saúl Lacosta Saludos para Saúl Lacosta Del Instituto México Del Instituto México, dile Del Instituto México de la UNAM De Ciudad Juárez De Juárez también vamos para allá José, un saludo para los Babas de Los Ángeles y el Edel Un saludo para los Ángeles y el Edel Y a los Babas En la mitad ¿En la mitad? ¿En la mitad? ¿Quién? La mitad dice Saludos para elgar Ahí estaban en la última Míralo, míralo Ahora ya quedan partes José, estábando bien El kilómetro 20, José Aquí estamos Un beso, José Claro que sí Un beso antes del José Me cae bien Me cae bien el José Me cae a todo Pepe se piratea de repente Sonrojo el José Pepe también Pepe también Tú también dale un beso 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 Déjame 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 ¿Te lo haces un beso? ¿Qué yo? No ¿En un beso José? No somos machos pero no calados No tantos No son tan machos José te ve un beso a ti Mira Déjame Déjame ¿Te fume un cigarrito de los que le traje este? Sí Fíjate un cigarrito José Sí Este es del océano No Un cigarrito Vamos para afuera pues Sí José vete para afuera Porque acá está muy oscuro Más Más